Usted no tiene ningún tipo de derecho de estar en esta área pública vendiendo nada. Yo tengo permiso, señor. ¿Qué permiso usted tiene? La autoridad aquí soy yo. Y usted está en una zona pública y no tiene ningún derecho de estar vendiendo nada aquí. Sí, yo tengo mi permiso por el ayuntamiento. Déjeme ver su permiso. Mire, y me he ganado ese dinero de que yo vendo todos los días aquí. Ese permiso no sirve, eso está vencido, eso no sirve. Pero, mire el dinero que yo me he ganado que vendo todos los días. Déjeme ver el dinero. Mire. Pero, ¿y todo este dinero que usted me está diciendo? De mi venta, de mi venta, señor. ¿De esa venta de ese chichorro? Sí, yo vendo todos los días aquí, señor. Eso es mentira, eso es demasiado dinero para usted, pero ¿y todo este dinero? Otra cosa usted está vendiendo aquí. No, 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 señor, solamente mi venta esa que yo vendo. Yo necesito hacer un chequeo aquí, préstame su bolso. Cheque, tenga, cheque. Pero, ¿y todo este dinero, Dios mío, de que vendiendo? Déjeme ver. Pero, Kenny, ¿qué es lo que está pasando aquí, señor policía? Aquí no está pasando nada. Aquí yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y usted quién es? Pero, Kenny, una vecina de ella. Me tumbó toda mi venta, todo, me lo tumbó todo. Ya usted no le ha tumbado nada. Yo estoy haciendo mi trabajo. Usted no tiene derecho de estar vendiendo nada aquí. Señor policía, lo primero que ella es una mujer humilde, que día tras día se levanta temprano a vender todas sus cosas. Mire, señorita, aquí la autoridad soy yo. Y yo estoy haciendo mi trabajo. Pero usted no se meta, ¿ok? Pero está cometiendo una injusticia con una pobre mujer. ¿Ijusticia? O sea, que usted está en contra de la autoridad. Señorita, usted me está faltando el respeto. Si no quiere que yo me la lleve detenida, haga silencio que yo te haciendo mi trabajo. ¿Ok? Dios mío, Kenny, ¿cómo es posible que te pase eso? A ti una mujer tan humilde, señor, que... Señorita, le acabo de decir que no está pasando nada. Estoy haciendo mi trabajo. Pero tranquilícese, que nadie le está faltando el respeto. Yo simplemente le estoy haciendo una pregunta. Haga silencio, aquí la pregunta la hago yo. Usted solo responde. Déjeme revisarla. Yo no tengo nada, solamente eso. Y mira todo, me lo votó todo. Tranquila, Kenny, que todo se va a esclarecer. Yo sé que usted es una buena persona y que usted me anda haciéndolo mal hecho. Lo único que usted hace aquí es levantarse todos los días a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Con razón. Con razón usted está haciendo tanto dinero que usted está vendiendo sustantes prohibidas aquí. No, señor, señor policía, eso no es mío, eso no es mío. Yo no sé de quién es eso, eso no es mío. ¿Cómo que no es suyo? Le acabo de encontrar su bolso. Yo no sé, pero eso no es mío, eso no es mío. ¿Y tú no la vas a defender ahora? Eso tiene que ser un error, oficial, porque esa mujer no verá con cosas de... Señorita, respétese. ¿Cómo con error? O sea, que yo puse eso ahí. Si yo soy autoridad. Mire, ahora mismo no se puede confiar en nadie porque se supone que ustedes son las autoridades que están para cuidar a nosotros. Y al contrario, ustedes lo que hacen es que nos ponen esa sustancia. Haga silencio, que usted no sabe lo que está diciendo. Usted puede ir a la cárcel por eso. Y usted sabe que está metido en un problema muy grave con esto. Eso no es mío, señor policía, eso no es mío. Lo acabo de encontrar en su bolso, señora. No sé quién lo puso ahí, pero eso no es mío. Yo tengo demasiado tiempo conociendo a Kene. Yo sé que Kene no es una mujer de bregar con eso. Lo de ella es su trabajo. Mire, señor oficial, aquí tiene que haber un error. Esa mujer no es de eso. Haga silencio, que la autoridad aquí soy yo. Haga silencio. Silencio. Tranquilícese. Mire, señora. Escuche, oígame. Usted va a cargar 10 años de prisión si yo usted la llevo al atacamento. Pero exactamente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? Sí, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Usted sabe que es lo que yo quiero? No, dígame. ¿Usted sabe que es lo que yo quiero? Dios mío, usted es tan oficial porque yo estaba observando hace rato y usted le quitó el dinero a lo que ella tenía. Mire, usted es lo que tiene que irse de aquí porque usted me está estorbando. Váyase. Váyase si no quiere que me la lleve detenida. Pero señor policía, yo le juro que eso no es mío. No sé cómo llegó eso ahí. Venga, deme el dinero. Pero eso es lo que usted quiere tener. Eso hace rato, lo que usted tiene que pasarme a mí hace rato. Ese era el permiso que usted tiene que entregarme a mí. Y eso no es mío, lo que estaba ahí. Eso no es mío. Mientras investigue el caso, eso es suyo. Porque eso yo lo encontré en su bolso. Dios mío, Dios. Ay, Dios mío, Perla, qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó, Kenzie? Que acabo de venir del negocio de tu mamá y justamente dejé un oficial maltratando a tu mamá. Sí, le ha tirado toda la venta al suelo y no solo eso. Encontró una sustancia media rara en su bolso y por eso quiere llevarse a la presa. Ay, Dios mío, Kenzie, no me diga algo así. ¿Cómo sucedió eso? No sé, él llegó de repente maltratándola y zumbando todo. Mira, tú tienes que ir a ver por qué, porque usted la quiere llevar presa. Ay, no, no, yo tengo que ir, gracias Kenzie. Yo tengo que ir, pero ya, a ver qué es lo que pasa. Sí, sí, ve urgente, ve. Guau, comandante, qué bueno que me la encuentro, Dios mío. ¿Qué pasó, señorita? Necesitamos ayuda porque hay un agente oficial allí maltratando a una pobre mujer oficial. Mire, esa señora lo único que hace es levantarse todos los días temprano para vender en su negocio, que tiene un pequeño negocio ella y él llegó, le zumbó todas sus cosas. ¿Usted está segura de eso? Y no solo eso, extrañamente, él sacó una sustancia prohibida de su bolso, que según él, ella era la dueña de eso, pero esa mujer no obrera con nada de eso. Es una mujer muy humilde realmente. ¿Cómo así? Pero es un problema muy grande porque eso que usted me está diciendo es una acusación grande. Mire, usted tiene que hacer algo oficial porque... ¿Y qué es lo que vende la mujer ahí? Ella vende pan, guineo maduro, cositas así para que nosotros los pobres por lo menos tengamos algo que comer por la mañana. La vende súper barato y es todos los días que ella está ahí. Según él, ella está de que ilegal trabajando ahí, pero... ¿Y usted presenció eso? ¿Usted estaba ahí cuando pasó todo? Yo vi todo, incluso ya él le rompió su papel, el permiso de ella. No, es que eso es inaceptable, no, no, no. Según él, él no tiene el permiso, pero ella se lo mostró y le dijo que ella tiene su permiso de estar ahí. Y él se lo rompió, le dijo que no se valía. Y no solo eso, le quitó su dinero que había hecho ese día. ¿El oficial? ¿Usted está segura? Todo el dinero... Señorita, es una acusación muy seria. Que sí, oficial, le sacó su dinero y no solo eso, le pidió más. Lo poco que ella tenía, todo se lo quitó. Dios mío, pero eso es inaceptable, pero esto tiene que resolverse ahora mismo. Llévenme donde que está el puesto. Por favor, sí, venga. Venga, vamos. Y mi vente, usted me la votó toda. Mamá, ¿por qué es lo que está pasando aquí, este hombre aquí? Yo soy un oficial, con esa falda de respeto. ¿Cómo que este hombre? La autoridad soy yo. Mamá, explícame qué es lo que pasa. Me votó la venta, se nos llevó el dinero. Pero ¿y por qué él hizo eso? Dígame usted, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque su madre está vendiendo sustancia prohibida y se está tapando de que está vendiendo desayunos aquí en esta área. Eso no es mío, usted lo sabe que eso no es mío. También está en una área pública donde pasan personas y ella no puede estar aquí. Y su permiso lo revisé y está vencido. Ella tiene su permiso al día, incluso, ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted está diciendo eso ahora? ¿Y dónde está el permiso? Señorita, no le falte respeto a la autoridad. Haga silencio, aquí el que sabe soy yo. Y yo estoy 100% segura que esa sustancia no es de mi madre. Me la voy a llevar detenida, haga silencio, le dije. Mi madre es una mujer que trabaja honradamente, eso no es de mi madre. Aquí yo estoy haciendo un chequeo y voy a revisarla a usted también. Deme la cartera. ¿Y me puede revisar? Bueno, y ya va a ver que no tengo nada porque yo soy una mujer honesta, igual que mi madre. Deme la cartera. Pero yo no sé cómo pueden existir personas. ¡Ajá! Con razón de tal palo, tal astilla. Mamá, eso no es mío, te lo prometo que eso no es mío, te lo juro. O sea, que ella es su delivery. Claro que no. Aquí está la prueba que tú también vendes sustancia prohibida. Es que eso no es mío. Yo no entiendo por qué eso estaba ahí, si eso no es mío. ¿Y quién lo puso? Pues no lo sé. ¿Lo puso yo a la autoridad? Señorita, usted también está detenida. Irá al detangamento. Y aquí también tengo su prueba. De que las dos están vendiendo cosas que no deben vender en esta calle. Nosotros somos personas honrables. Nosotros somos capaces de vender esas sustancias. Mira lo honrables que ustedes dos son. Hacen silencio las dos. Devuélvame mi dinero de mi venta. Devuélvame. ¿De qué dinero usted me habla a mí? El que usted me quitó ahorita. Yo a usted no le he quitado ningún silencio. También le he quitado dinero. Silencio. Me lo quitó todo de la venta. No me van a cambiar el tema. Están las dos metidas en un gran problema con la policía. Pero que eso no es mío. Yo se lo juro que eso no es mío. Y mi mamá tampoco. Mi mamá es una mujer honrada que trabaja aquí para sustentarse y tener dinero día a día. A mí no me importa. Eso lo encontré en su cartera. Y eso lo encontré en su bolso. Y aquí no está hablando metido. Mire, prueba, señorita. ¿Usted no consigue lo que usted quería ya? Ay, mamá. Yo no entiendo porque nosotras no somos personas así. Mire, comandante. De este fuero oficial que yo le hablé. Ay, sí, por favor, ayúden, ¿no? Que están formando una injusticia con nosotras. ¿Injusticia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo voy a explicarle, mire. Esta señora tiene un puesto de vender, yo no sé ni qué decirle. Y el permiso de ella está vencido. Eso es mentira. Y más grave aún, está veniendo sustancia prohibida. Eso sí es mentira. Eso no es de nosotros, señor. Esta sustancia la encontré yo en su bolso. Espérate, espérate. Eso es muy delicado. Eso no es mío, eso no es mío. No sé cómo llegó eso a mi bolso, pero eso no es mío. Permiso. Deme un minuto. Yo voy a hablar a las horas con él. Ahora sí, oficial, explíqueme qué es lo que está pasando con estas señoritas. Mire, comandante. Esta señora tiene un puesto aquí. Está veniendo sustancia prohibida. Una es de ella y la otra es de la hija, que se la acaba de encontrar en la cartera. ¿Tú estás seguro de que se lo contratan en la cartera? 100% seguro. Lo más grave es que me hablaron que tienen un permiso para venta. Y el permiso está vencido. O sea, ella está infringiendo la ley como quiera. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. El dinero que yo le encontré a ella de venta. Ella quiso decirme a mí que era de la venta del desayuno que ella vende. Y era demasiado dinero. ¿Y qué hiciste con el dinero? Yo se lo quité el dinero. Porque es imposible que alguien esté vendiendo sustancia y tenga ese tipo de dinero. Solo podemos usar de pruebas. Pero déjame un momento yo hablar con ellas. Para, tú sabes, yo tengo más experiencia en esto. Para explicarles bien la situación. Y que puedan entender la gravedad de esto. Dame un segundo, espérame acá. Señoritas. ¿Qué pasó, oficial? Creo que tienen un problema muy grande. Por lo que veo, la situación es muy delicada. Esto supone mucha responsabilidad. Sí, oficial, pero yo les juro que eso no es de nosotras. Eso no es de nosotros, señor oficial. Según lo que me informó mi compañero, él lo encontró en el bulto de ustedes. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Permiso, déjeme hablar. Lamentablemente, esto es muy delicado y pueden durar muchos años en la casa. Sí, porque yo no sé cómo apareció esto aquí. Si esto no era mío, no sé si me lo pusieron. No sé, oficial. Eso es de nosotros, señor oficial. Yo vendo todo, sí, honradamente, señor oficial. Yo estoy enterado de eso porque yo lo he visto. Déjeme revisarle el permiso. Revísalo porque eso está todo al día. Revísalo bien, oficial. Según lo que veo, el permiso está en regla. Ve, se lo dije. Pero el problema sería esto. Tienen que acompañarme al destacamento. No, señor oficial, eso no es de nosotros, señor oficial. Sí, que yo no sé cómo eso apareció aquí. No sé quién me lo puso. No sé qué pasó. Mire, aquí yo no tengo nada. Mis documentos, mi celular, no entiendo. Señorita, yo no puedo hacer más nada porque realmente, aunque no es de ustedes, si ustedes dicen que no es de ustedes, no tienen pruebas. Y lamentablemente, él lo encontró en sus pertenencias. Ay, Dios mío. Eso lo pusieron ahí porque eso no es mío, señor oficial. Eso no es de nosotras. Nosotras somos personas honradas. Mi mamá trabaja aquí a diario para llevar dinero a la casa y no es capaz de hacer eso. Yo lo siento, pero tienen que dar la explicación allá y aún... Ay, no, por favor, oficial. Tienen derecho a un abogado, así que acompáñenme, por favor. No, permiso, abogado. Yo tengo que mostrarle la prueba. Mire, yo lo estuve grabando a ese señor cuando él estaba haciendo todo eso. Ay, sí, por favor. Observe, para que usted vea que ella es una persona muy humilde. Ya no bregan con nada de eso. Dios mío, pero ahí se ve como él me está extorsionando. Sí. Nosotros le dijimos, señor oficial, que eso no es de nosotras. Ay, quédense, muchas gracias. Se ve bien claro. Ok. Eso lo dijimos. Nosotras somos personas honrables. De que ese señor anda dañando la vida a todo el mundo. Déjenme yo hablar con él porque realmente esto tenemos que aclarecerlo. Esto no se puede quedar así. Si es de ustedes, yo me voy a dar cuenta y si es de él también. Así que no se preocupen, que yo voy a resolver esta situación. Por favor, oficial. Por favor, oficial. Gracias. Ay, quédense, muchas gracias. ¿Tú estás seguro que eso tú lo encontraste en el bolso de ellos? Sí, oficial, 100% seguro. ¿Tú sabes que tienes que hablarme con la verdad? Mami, yo tengo mucho tiempo en esto y yo me acepto estos trucos. Sí, esa es la verdad, ¿no? ¿Cuánto dinero le quitaste? Déjame verlo. Mire, eso fue lo que yo voy a recaudar con ella. Vuelvo y te digo, yo tengo mucho tiempo en eso. Pásame el otro, ven. Pásame el otro. Sí, oficial, pero esto da para los dos. Yo me encargo. ¿Quién se queda con esa parte? Permiso, yo me encargo de esto. Vamos a ir a resolver allí, ven, porque tenemos que acabar con este problema, pero ya. No hay problema. Camina, ven. Señorita, lamentablemente tenemos que resolver esta situación ahora. Por favor. Ahora mismo vamos para el destacamento. No, por favor. Están detenidas. No, por eso no era de nosotras. ¿Eso le pertenece a ustedes? Gracias. ¿Pero qué está haciendo oficial? Usted haga silencio. ¿Cómo tú puedes ser tan abusador de maltratar a estas mujeres que simplemente están buscando el pan de cada día? Extorsionándolas. Y ellas me enseñaron pruebas, me enseñaron todo. ¡Eso es mentira! Claro que es verdad, yo lo vi con mis ojos. Ustedes me lo van a pagar. Espera. Va todo por su culpa. ¿Cómo tú dañas el nombre de la institución así? Dios mío. Señorita, mire, discúlpeme por el más rato que pasó con esta lacra, porque eso es lo que es. Gracias, señor. Dañándole el nombre de la institución. Disculpen los inconvenientes y espero que esto no vuelva a pasar. Ay, muchas gracias. Amina, tú. Necesitamos más hombres como este honesto en esta sociedad. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.